Mi nombre es Carlos Cotto, yo soy miembro de la Fundación Redes de El Salvador. Somos una organización que apoya organizaciones de base en el proceso de fortalecimiento técnico y político con la finalidad de elevar el nivel de incidencia de las organizaciones en torno a las problemáticas que les afectan. Estamos participando en el foro alternativo del Mundial del Agua con el fin de dar a conocer nuestra experiencia. Nosotros hemos apoyado la creación de una organización de base que se llama Resprodam que reúne a una gran cantidad de juntas de agua y comités ambientales de diferentes zonas rurales del país. A través de este proceso se está dando una respuesta al hecho de que El Salvador sufre un estrés hídrico. El Salvador, muchas poblaciones no tienen acceso al agua potable, consumen mucho tiempo de su jornada diaria o de sus recursos para conseguir agua que no siempre es apta para el consumo humano. A raíz de esta problemática se han hecho varios esfuerzos a nivel del Congreso. Se han presentado leyes, propuestas de ley general de aguas y de ley del sector de agua y saneamiento desde hace varios años. Sin embargo, estas propuestas de ley no han sido aprobadas, no han sido pasadas y eso es parte de la problemática que vive nuestro país. Ante esa situación hemos apostado por una respuesta desde la base y a raíz de eso se inició un proceso de formación, capacitación, organización, de visitar una gran cantidad de lugares, de promover que las asociaciones comunitarias que gestionan sus propios sistemas de agua o grupos de comunidades que no tienen acceso al agua se unan en una sola red que permita lograr mayor fuerza de parte de la base organizada para incidir en leyes y políticas que favorezcan el derecho humano al agua, el acceso de la población a un agua de buena calidad y en cantidad suficiente y que también se puedan abordar los problemas ambientales que afectan al agua como la deforestación, la contaminación y otros. El Salvador es un país pequeño que básicamente tiene basada su vida en un río, el río Lempa, el cual sufre grandes problemas de contaminación, de reducción de su caudal y otros y estamos dando una respuesta desde las comunidades y como Fundación Redes hemos apoyado todo este proceso y continuamos apostándole a darle una respuesta a este problema desde las organizaciones comunitarias y desde la base. ¡Gracias!